Vox cuestiona la idoneidad para ostentar la condición de diputado de la Asamblea de Mohamed Ali, junto a la dignidad y distinción como representante de la población ceuti que lleva atribuidas a un acusado formalmente por el Ministerio Fiscal por cargo de prevaricación continuada en concepto de autor, organización criminal en concepto de autor en su modalidad de formar parte de formación criminal, pensando sobre una petición de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a lo que habría que sumar la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, argumenta Vox en su enmienda de sustitución, considerando que esta mala praxis de vincular responsabilidad política y responsabilidad penal es algo que las distintas agrupaciones de nuestro país, afortunadamente, dice la enmienda de sustitución de Vox, ya deslindan en sus respectivos códigos éticos. Así, no solo Vox, sino también otras formaciones del espectro político español, como son el Partido Popular, declaración expresa de inexistencia en las listas electorales de procesados e imputados por corrupción, y el Partido Socialista Obrero Español, en su artículo 5 del Código Ético, de 10 de octubre de 2014, establecen la exigencia para sus cargos públicos de no concurrir como representante, y en su caso dimitir, en el supuesto de que se dictase auto de apertura de juicio oral por causa penal. En la enmienda de sustitución, Vox propone al pleno de la Asamblea que por parte de ésta se repruebe de manera contundente y clara al diputado Mohamed Ali mientras detente el cargo y se reafirme el compromiso de la misma con la transparencia, la democracia y la lucha contra la corrupción política.